Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama, triple ex. Exigentemente extraña, exquisita o excéntrica, cada dos por tres. Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves. Soy exacta y exaltada, fácilmente exasperada, ¿qué le voy a hacer? Excuse-moi, s'il te plaît, si te lo expongo en francés. Je t'explique por última vez. Je ne suis pas ton ex. No, je ne suis pas ton ex. Intentaste extirparme y ese exilio no fue amable, te lloré. Pero hoy sigo existiendo, ni te extraño, ni lamento lo que fue. Ya no quiero tus extremos, extinguí aquellos sueños y también. Expandí mis perspectivas, exultantemente viva, sobre mis propios pies. Por favor, excuse-me si hago lo que te cuesta entender, por eso me extiendo en inglés. No, 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 sorry, no, sorry.